No sé, no sé. Que se parecía al niño rarito de la escuela, ese que siempre se queda parado ahí, no haciendo nada ahí. Literal, literal parece. Tienes razón. Tienes razón. Es como el imbécil ese que se queda todo el rato ahí sin hacer nada. Hola, soy Homero, hincha de deportes y quique. No, cállate, 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 cállate. No, amigo, esa es mi ciudad. Soy Homero, hincha de deportes y quique. Soy como Homero, pero, pero sacrifica a Dios, Dios, aymara.